el sello del centro por cierto como de la universidad es la excelencia pero una excelencia que está situada en el quehacer docente de profesores directivos del sistema educativo en nuestro trabajo está pensado para ellos y en responder permanentemente a la pregunta cómo aprenden cómo aprenden los profesores cómo aprenden los directores cómo se generan mejoras prácticas dentro del sistema escolar cómo logramos responder a las demandas de estudiantes de profesores y ese ese foco es el que nos caracteriza y nuestro sello por eso nos llamamos saberes docentes y creo que esa distinción es la que es reconocida desde el sistema escolar y por eso nos convocan nos llaman y estamos presentes en gran parte de las acciones de lo que tiene que ver con el desarrollo profesional docente porque nos ponemos siempre en el lugar de cómo aprende un profesor y eso hace que nuestro nuestro modelo de cómo implementamos nuestras acciones formativas estén pensadas en la práctica en el contexto en lo que en el espacio situado no somos meros reproductores de transmitir información sino que tratamos de problematizar la práctica pedagógica y eso se visualiza en nuestras acciones formativas y es algo que también se visualiza en nuestras investigaciones y por eso creo que el nombre saberes docente es el nombre que acuña y que permite finalmente que nuestro sello de excelencia se materialice y se concrete ahí y